¡Aplausos! ¿Qué mentiste o mentimos? Ahora, ¿qué más da? Si te dije o nos dijimos Nos da igual No volvamos atrás No seamos ingenuos Volviendo a acusarnos ¿Qué más da? Lo que hiciste o lo que hicimos Ya pasó Si no fuiste o nunca fuimos Fuimos dos Los que siempre jugamos A vuelos